Bienvenidos a este evento virtual de Ask the Experts de Salinas Valley Memorial Health Care System. Yo soy Claudia Otero del Departamento de Comunicaciones de este sistema de salud. Les presento a nuestro experto el día de hoy, el doctor Pablo Romero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por invitarme y encantado de hacer lo que se pueda para tratar de esclarecer la situación. Muchas gracias, doctor. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, si ustedes tienen preguntas sobre las vacunas, por favor, escriban sus vacunas y al final de esta, aquí abajo en la sección de comentarios y al final de esa presentación, el doctor Romero va a contestar sus preguntas. Doctor Romero, como usted sabe, mundialmente COVID-19 le ha cobrado la vida a más de 2 millones de personas. En Estados Unidos se trata de ya más de 410 mil personas que han fallecido. California, más de 35 mil 700. Y tristemente aquí en el condado de Monterrey, más de 259 personas han muerto. O precisamente esta mañana, ese era el total. Entre ayer y esta madrugada, cuatro personas murieron. Muy triste para nuestra comunidad. Debido a todas las reuniones que ocurrieron durante la época navideña, hemos visto esa ola de infecciones y hospitalizaciones y tristemente muertes. Pero aún así, ya se ve un poco la luz al final del túnel. Hace varias semanas, los CDC aprobaron para uso dos vacunas contra el COVID, la de Pfizer, BioNTech y también la de Moderna. En diciembre, como usted sabe, el hospital Salinas Valley Memorial, igual que los otros hospitales del condado de Monterrey, recibió dosis de esas dos vacunas para vacunar a sus empleados. Primero se comenzó con los que directamente están proveyéndole cuidado médico, atención médica a personas con este virus, a esas enfermeras, a esos médicos, después a otros empleados, también a personas que, por ejemplo, trabajan limpiando y desinfectando los cuartos donde estos pacientes se encuentran y también otros empleados como oficiales de seguridad. Doctor Romero, la pregunta más frecuente que nos hacen es ¿cuándo van a estar listas las vacunas para el público en general aquí en el condado de Monterrey y quiénes serán los primeros en recibirla? Pues resulta obviamente de que hay mucha demanda y no suficiente producción. Por eso se empezó con la gente que tenía más riesgo de contraer la enfermedad y, claro, el personal médico y todos ellos. Luego ya también se le vacunó a las personas de los ancianos, de los sitios de los locales de ancianos. Y ya poco a poquito ya el personal médico de las clínicas particulares y esos han estado llamando al centro de salud y se han estado vacunando. Pero es personal que trabajan en clínicas que no son afiliadas con el hospital o diferentes. Y la otra cosa es que, pues, ya el estado dice que sí, la gente que tenga 65 años y más ya puede vacunarse. La única manera de saber si se puede vacunar o no es de llamar a los teléfonos que les estamos proporcionando y no llamar a las clínicas porque las clínicas no tienen ningún control sobre quién se vacuna o no. Nadie tenemos guardados un Belize con vacunas. Nadie tenemos acceso a nada de eso. Hay que llamar al Departamento de Salud y ponerse en fila. A veces no tienen para el martes en la mañana, pero sí la tienen para el jueves por la tarde. Ya que se limpie todo ese exceso de necesidad y eso, quizá entonces llega lo que sea para la gente en general. No tenemos muy buena idea de para cuándo el personal general se va a vacunar, pero me imagino yo que quizá para la la primavera, o sea, fines de marzo o principios de abril. Hay dos vacunas ahorita. Parece que también viene una que se está desarrollando mucho, la de Johnson & Johnson, quizá también en la primavera. Y no sé si vayamos a conseguir las de AstraZeneca. Pero lo importante de entender esto es el hecho de que si tienen preguntas y tienen ganas de vacunarse, que llamen a los teléfonos y pongan su nombre en la fila. Así es. Y por favor no llamen a la oficina de su médico. Por ejemplo, yo hoy traté de hacer una cita para mi papá y me dijeron de que tenían cientos de llamadas y era muy difícil para ellos contestar otras llamadas. Así que hay que mantener eso en cuenta. Sí, claro, porque muchas personas se les sacaban sus medicamentos, han estado en cuarentena y se les sacaba la medicina de la diabetes, se les sacaba la medicina del colesterol. Ya no tienen para la alta presión y llaman a las clínicas y no pueden pasar por el hecho de que están los llamadas tan saturadas con las personas llamando al COVID. Y por qué hay que entender pues de que no hay ningún control local. Todo es por el centro de salud. Claro. Y si el público tiene preguntas sobre esas vacunas, pueden llamar al número que están viendo ahorita en su pantalla. Ese es el número del Departamento de Salud del Condado de Monterrey. Es el 755-4500. También ahí está la página web del Departamento de Salud que es el Monterey County COVID.org. Así que por favor pueden estar ahí para estar al tanto de cuándo es que van a empezar a vacunar al público en general. Las vacunas son un tema de controversia, como usted sabe, porque fueron fabricadas rápidamente en comparación a otras vacunas y eso es algo que le preocupa a muchas personas. Es importante que el público sepa que se hicieron investigaciones con miles de personas y que las vacunas son seguras. Pero aún así hay muchas personas que tienen miedo a vacunarse, tal vez porque no tienen la información correcta, ¿verdad? Entonces queremos hablar sobre eso. Antes de esta pandemia, doctor, ¿se había desarrollado una vacuna contra algún otro tipo de coronavirus? Porque hay que reconocer que coronavirus, hay diferentes virus, ¿verdad? La gripe, la influenza, obviamente COVID-19. ¿Había una vacuna para esos otros virus? Sí, hay que ver que sí se desarrollaron dos, las de SARS y las de MERS, cuando hubo esa pequeña epidemia que de repente el virus dejó de funcionar y las vacunas tuvieron su desarrollo de cierta forma. O sea que sí se desarrollaron rápidamente, pero no desde el principio, sino que había modelos, había modelos que existían. Y las personas que se dieron cuenta de cómo fabricar esta vacuna nueva siguieron los lupados anteriores. Así que no fue del sueño al producto, sino que se usó el modelo anterior. Se consigue el genoma de las puntas del virus, se crea una copia de eso, se busca alguna forma de... de envolver el material y luego se inyecta en el músculo y ahí empieza a replicarse ese adenoma y produce los anticuerpos. Pero no fue de que alguien lo soñó de la noche a la mañana y lo puso en producción. No. Esto tiene años de desarrollo y la tecnología que existe. Así que no es que digan que de repente a alguien se le ocurrió hacer algo y pasa a vacunarlo. No. Además de eso, luego siguen a la fase clínica donde vacunan entre 40 y 44 mil personas y controladas con placebos. Y ven cómo responden en la degeneración de anticuerpos. Y ya luego que se ven que están seguras y que la gente las puede utilizar, entonces las distribuyen para inyectarse. Pero no fue nada de repente, un sueño de medianoche, nada de eso. Fue algo del sistema que ya existe y se está poniendo función ahorita. Muy bien. Algunas personas creen que la vacuna, cuando te inyectan la vacuna, te están inyectando un virus, o sea, el virus del COVID. O por ejemplo, si es el virus de la influenza o la gripe. Eso no es cierto. Hable un poco sobre eso, porque muchas personas sí creen que eso es lo que ocurre. Sí, lo que pasa es que sí se inyecta la secuencia del RNA o ARN. Esa parte del mensajero se inyecta, pero se fabrica totalmente de partes. O sea, que no van a conseguir un montón de virus y los exprimen y les ponen esto en las personas que se inyectan. No, esto es totalmente sintético y nada más se inyecta la instrucción que puede el cuerpo humano seguir a producir los anticuerpos. No tiene que ver nada de dónde viene esto, no vuela el virus de algún cuerpo, de lo que sea. No, es algo sintético que se fabrica basado en la instrucción que viene publicada desde el principio. Y luego se pone en pruebas, se les inyecta a muchas personas, se ve qué reacciones ha habido. Y sabemos bien que las más reacciones que ha habido es que se protege la persona contra el coronavirus. Claro, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que todos se protejan contra este virus. Queremos salvar vidas y queremos que esta pandemia termine. Otra pregunta, los efectos secundarios de la vacuna. Yo, por ejemplo, cuando me vacunaron, solo me dolió un poco el brazo el siguiente día, como dos días, nada más. ¿Usted tuvo alguna reacción? ¿Qué nos puede explicar sobre eso? Sí, yo sí tuve una reacción bien interesante, ¿no? La primera, nada, nada, cualquier cosita, ¿no? Con la segunda, sentí yo que me liberé, sentí yo alegría, sentí yo que quizá ya pronto podía haber a mis nietos, a mis hijos, a mis hijas. Y pues sí, me sentí tan libre que el siguiente día dormí una siesta muy tranquila. En la escuela de medicina yo aquí seguido dormía siestas porque estuviéramos como locos. Y dejé mucho tiempo de usar la siesta. Pero con esta vez me llegó que me vacuné y el día siguiente dormí bien a gusto como casi una hora. Así que la reacción que recibí yo, claro que fue una reacción de libertad. Claro que hay personas que sí reciben, que sí sienten un poquito de dolorcitos, un poquito de calenturita. Ahora, hay que ver que una cosa es la calentura, que llegue a 100 quizá de Fahrenheit. Y dolorcitos que se pueden controlar con ibuprofen o Tylenol. Y otra cosa es que quizá haya complicaciones por la inyección localmente. Si alguien penetró la piel del brazo y se generó alguna infección, esa bolita que se nota va a crecer más y más y más. Y a eso sí hay que llamar a su doctor, de que me vacunaron el martes y para el viernes se está empeorando esta cosa. Es rarísimo, pero puede ocurrir. En general, son dolores pequeñitos y se pasan. Y algo importante que hay que mencionar, podemos lidiar con esos efectos secundarios, ¿verdad? Como la fiebre, dolores corporales, o prefiere enfermarse, ir a parar a la sala de emergencias, a cuidados intensivos y ser conectado a un respirador, ¿verdad? ¿Qué prefiere? Exacto. O sea que un dolorcito o una infección local de celulitis o calentura o lo que sea, a nadie le gusta. Pero estar uno acostado en uno de los pisos del hospital esperando a que le conecten al respirador y teniendo la posibilidad de que ya esas cosas son de que, por eso llegamos al hecho de que casi un día hay una persona que fallece casi diario en el condado de Monterrey. Sí. Entonces, de las reacciones a la vacuna, que yo sepa, a nadie ha tenido ni que cortarle el brazo, a nadie le han tenido que hacer nada más que darle el talenol o aviprofen, o tiene que darle un antibiótico en caso de que hubo una pequeña celulitis, pero es rarísimo. Y el descartar a los virus del COVID es importantísimo. Para uno y para los de uno, las personas, los familiares, ¿no? ¿Qué tal si pudiera uno ya poder ver a la abuelita? ¿Qué tal si pudiera uno ver al nieto? Y pues, qué buena idea, ¿no? Qué buena liberación. A las reacciones locales se pueden manejar fácilmente. ¿Cómo funcionan las vacunas y es necesario recibir las dos dosis? Las pruebas que se hicieron con las dos fueron así, de que con la de Pfizer se debe repetir la segunda dosis en tres semanas y la de Moderna en cuatro. Así fue el modelo que se hizo, o sea, que se desinyectaban muchas personas, se les midieron los anticuerpos, se les puso la siguiente, y les aumentó la producción de anticuerpos. Y ese es el modelo que existe, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿qué tal si se acabó la de Pfizer y tengo que poner la de Moderna? O sea, no es buena idea. En general, la gente que inyecta ahorita, el hospital o las clínicas que van a ver, siempre quieren que siga el modelo de inyectarse el mismo modelo, la primera y la segunda. Mezclarlas, no se ha estudiado bien ese modelo todavía. Así que yo diría que sería buena idea de seguirle uno con la misma. Y creo que generalmente cuando una persona recibe la vacuna, le hacen la cita para la segunda dosis. O sea, tres semanas después si es la de Pfizer o cuatro semanas después si es Moderna. Exacto. El personal está adiestrado en hacer eso. Le dan un carnet para que diga que es el nombre Claudio Otero, Otero o Claudia, fecha de nacimiento, se le puso la de Pfizer y aquí está lo que se recomienda, tres semanas. Y yo he visto en muchas, muchas personas que me han enseñado también. No, pues no fue Pfizer, fue Moderna porque llegó un poquito después y esa es de cuatro semanas. Es fácil identificar si esos carnetos, esos tarjetas de integración son buenas, mantenerlas porque si algún día tengan que usarlas uno para agarrar un avión a ver a la abuelita en El Salvador. Sí, en El Salvador. Otra pregunta, porque esto sí ha ocurrido, que ciertas personas se han vacunado y de repente salen positivas con COVID. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Me imagino de que las personas ya habían contraído el virus y después se vacunaron. Entonces la vacuna otra vez no le da el COVID. O sea que lo que pasa es que la gente se incuba del virus y no se acuerda de que visitó a la hermana que tenía COVID y luego vais a poner la vacuna, visitó a la hermana el lunes o el martes, luego vais a poner la vacuna el jueves y luego vais a checar de que me siento mal y se hace el examen el viernes y sale positivo y a qué le echan la culpa, a la hermana o al contacto o a la vacuna. Le echan la culpa a la vacuna, pero no es posible que eso exista. La vacuna no torna la prueba en 24 horas. Fue el contacto que tuvieron antes porque ya estaban incubando el virus. Hay muchas personas que no tienen los síntomas. Hay personas que han tenido la prueba del COVID cinco veces y la sexta vez sale positiva. Y si en medio se vacunan, pues obviamente que fue el virus que tenían incubado, no la vacuna que les produjo. Muy importante, no fue la vacuna. ¿Las vacunas de Pfizer moderna protegen contra las nuevas cepas o variantes, como se le dice también? No estamos seguros y obviamente que los virus siempre hacen lo mismo de mutarse, de buscar alguna forma mejor de reproducirse. Y eso, obviamente que empezaron a aparecer en Italia, luego fueron a Inglaterra, y luego una variante muy fuerte que ocurrió en África del Sur y ahora la nueva que está surgiendo en Brasil. No ha habido forma de estudiarlas, pero parece que lo importante es que sería bueno que los vacunamos todos y así ya deja de ser tan agresivo el virus que está reproduciendo. No hay forma de estudiarlas, pero en general lo que tenemos ahorita es esto. Hay dos vacunas. Hay un virus que está mutando. Hay que prohibirle el acceso a las demás personas en lo que sirvan. Las diferencias son mínimas del virus, a veces que cambia lo que tienen las señales del gancho, pero en general, aunque trabaje un poquito la vacuna, puede evitar que esos virus se reproduzcan en uno mismo. Y otra forma que podemos evitar, obviamente, es con la vacuna, pero también protegiéndonos cada vez que salimos de nuestras casas, poniéndonos nuestras máscaras, lavándonos las manos lo más frecuente que podamos, no reuniéndonos con personas con quien no vivimos, no fiestas, no bodas, no quinceañeras. Hay que permanecer en casita para proteger a todos. Nosotros teníamos siempre la idea de que siempre mis nietos, aquí nos reuníamos en Salinas para todas las reuniones, Navidad, Año Nuevo y Thanksgiving. Y este año fue, seguimos con las reuniones, pero por FaceTime o por Zoom. ¿Y qué? ¿Está uno solito? Pues sí, ni modo. Queremos sobrevivir la epidemia para poder celebrar el 2021, quizá el 2022, pero no celebrar las defunciones. ¿Cree usted que vamos a necesitar esta vacuna contra el COVID anualmente, como la de la influenza, o cree que tal vez solo va a ser esta vacuna, o tal vez cada 10 años? Es muy temprano para ver qué es lo que va a ocurrir, obviamente que no sabemos, ¿no? Hubo una de las únicas vacunas que erradicó el virus fue la de Snowpots, la de la viruela. Sin embargo, pasaron un poquito más de 300 millones de personas que fallecieron en esa cosa, ¿no? Y ocurría desde antes que nacía, desde que ganaba por aquí Cristo, y se erradicó para aquí en los años 80. Ahora, de ahí ha habido otras cosas por montones. Ha habido la de polio que funciona, y claro, la de la influenza que cada año hay que ponérsela. ¿Dónde va a caer esto? No estamos seguros. Lo importante es vacunarnos todos los que podamos, y quizás si el virus se borra, pues se borra, y quizás en 20 años hay que renovarse, pero no estamos seguros todavía. Pero ese es el primer pase, y un paso muy importante es de vacunarnos ahora, porque tenemos la vacuna disponible, o pronto estará disponible para todos. Exacto. O sea, con las dos que hay ahorita, pues es algo, y tenemos esperanza que la de Johnson & Johnson se desarrolle como va, y que ya para la primavera, que dicen que tienen programados vendernos 100 millones a los Estados Unidos. Ayudan en algo, obviamente. ¿Pueden las mujeres embarazadas recibir esta vacuna? Y las que están amamantando a bebés. Claro. Eso es algo bastante personal, pero obviamente que cuando se desarrollan las vacunas, siempre se usan adultos en general, y casi nunca utilizan jóvenes para todo esto. Y lo último son las mujeres embarazadas y los niños. Entonces, ¿qué opción hay de protegerse la mamá durante el embarazo o terminar con COVID y acabar con el relajo que ocurre cuando se embarazan y cuando tienen el bebé, ya sea con vaginal o sea con cesárea? Todo se torna, pero bien, bien diferente. Parece que ahorita todo el mundo que yo conozco recomienda que sí se vacunen las mamás embarazadas. Y segundo, las que están dando el pecho también, porque se protegen a ellas y le están dando al bebé los anticuerpos por la leche y les reducen la posibilidad de que el bebé se infecte. Ha habido, también ha habido de que ya está empezando la Pfizer y o la Moderna, no sé seguro cuál de ellas, están tratando de vacunar niños de dos años para arriba, dos años para arriba, dos y catorce. Ya están los clinical trials, ya están funcionando. Hay investigaciones. Sí, ya están empezando. Y es que a veces los niños no sienten síntomas, pero sí son almacenes de los virus. Me imagino que para el fin del año ya va a haber más información para ver si es que sí se vacunen también los niños. Sí, pero claro, que hablen con su médico para lo de la mamá embarazada y la que está dando bebé, dando leche, pecho, pues. Pero yo creo que sí, pero cada quien tiene que decidirlo en lo propio. Ok. Quiero mencionar rápidamente también, doctor, cuando la vacuna esté disponible para el público en general y el condado empiece a vacunar a todas estas personas, las personas que están en este país, en este estado, de manera indocumentada, ustedes pueden recibir la vacuna y deben recibirla, ¿verdad? No dejen, no tengan miedo, no piensen en cualquier otra cosa, tienen que vacunarse. Hay que ver que es un programa federal, el país está invirtiendo montonales en erradicar el virus. Y el virus, que sea de una persona que nació y se creó toda la vida en Iowa o que nació en Guatemala y vino para acá, no importa, la cuestión es que hay que dar el paso al virus. Y a nadie debe tener pendiente medio de que se vacunen. En general no tiene costo, más que a veces en algunas clínicas les cobran la inyección, que es un precio bien reducido. Un precio de administración, ¿verdad? Exacto, son 15 dólares o lo que sea, pero el costo de la vacuna en sí está cubierto por el gobierno federal. Y la gente debe de vacunarse si tiene o no tiene, pero eso no importa. Sí, y no le van a hacer preguntas sobre su estatus migratorio tampoco. Las únicas preguntas que le van a hacer es, por ejemplo, está embarazada, es alérgica, le va a dar una lista de productos, cosas así. Ese tipo de preguntas, pero no sobre estatus migratorio o nada de eso. Para nada. Es bien sencillo eso. Y sí, es formuleico, ¿no? De que va uno ahí y le preguntan un chorro de cositas, pero nada que tenga que ver con el estado de migración en el país. También hay personas, hablando de la vacuna también, que se preocupan por, porque obviamente es una vacuna nueva, no tan nueva que se diga, pero nueva, pero no tenemos esos años. O sea, no sabemos cuáles son los efectos secundarios a largo plazo. Obviamente que los efectos que buscamos ahorita es reducir el número de una persona muerta al día en el condado de Monterrey. ¿Qué va a pasar si se reducen? ¿Qué ha pasado en China? Obviamente que se han reducido muchísimo los casos en esa forma con las medidas sociales que tienen y todo eso. Ahora con la vacuna, pues va a ser mucho más. Pero a la larga, pues quién sabe qué vaya a pasar, obviamente, ¿no? Pero sí hay que sobrevivir a eso, ¿no? Ya son casi 100 millones de personas en el mundo que han estado afectadas por esta cosa. Entonces hay que cortar el paso a este virus. Hay que tomarlo muy en serio. Esta pregunta la he visto en muchas redes sociales, en televisión, en las noticias, y siempre me hace sonreír un poco. Pero, ¿cuándo puedo dejar de usar una mascarilla y volver a vivir una vida normal? Con la vacuna, hablando sobre la vacuna. O sea, ¿me vacunan, puedo dejar de usar la mascarilla? Hay que ver que la vacuna, pues, protege hasta el 95% de posibilidades de enfermarse, ¿no? No es 100%. Entonces, yo diría que, pues, ¿para qué rifársela? Si va uno a encontrar a una persona desconocida y que le tosa cerquita y que le protegió el 95%, pero no es 100%, si le tosa cerquita y le entra al ojo el virus y le afecta. Todas las personas que yo conozco que han estado enfermas del virus me cuentan que está bien, bien difícil porque llega a todas partes. Es decir, empieza con la nariz, luego sigue con la falta de olfato, luego sigue con los ojos, luego sigue con abscesos en el pulmón, pulmonía o lo que sea. ¿Qué caso tiene? Entonces, yo diría que hay que seguirle al menos hasta el fin del año, al menos hasta que el centro de control nos diga, bueno, ya llegamos a la inmunidad del rebaño, ¿no? Bueno, la idea de esto es que hay que aumentar la inmunidad del rebaño sin matar a la mitad de los borregos. Ok, muy bien. Yo sé que cuando yo tenga la segunda vacuna y cuando mis padres ya sean vacunados y los voy a poder ver después de un año, voy a llevar esa mascarilla siempre puesta. Yo sé que ellos van a también llevar esa mascarilla puesta para prevenir. Sí, ¿y qué cuesta ponerse uno en la mascarilla? ¿Y qué cuesta saludar de codo? ¿Y qué cuesta lavarse uno las manos? No cuesta nada. Sencillamente hay que echar al baño el virus, ¿no? Si uno le ve el paso por la mascarilla, bueno, pues que se regrese a donde vino. Si uno lo lava con las manos y con el jabón, pues ¿qué tiene? No duele para nada. Normal que es normal. Normal que es normal. Buenos consejos. Bueno, quiero dedicar unos minutos contestando preguntas aquí de nuestra audiencia y muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Quiero comenzar con la primera pregunta aquí. Flora Blancas nos pregunta si ya te dio el COVID, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder agarrar la vacuna? En general se recomienda que sea, que no importa, que se lo ponga o no en cuanto lo encuentre, pero si le han dado los anticuerpos o cuando estuvo para internarse o internarse, que se espere tres meses. Si le dieron el tratamiento con anticuerpos, son tres meses en general, pero si no, si no, si le dio la enfermedad y se recuperó, no importa. Si hay espacio donde le puedan dar la vacuna, que se la den. Obviamente que es un poco egoísta eso, porque esa vacuna le podía servir a la tía que no le ha dado nada. Pero si de repente la persona dice, pues yo tengo 75 años, ya me dio, y quiero protegerme más, pues que se proteja, siempre y cuando no le han dado los anticuerpos. Si los dieron el tratamiento de anticuerpos, que se espere tres meses. Tres meses, ok. Doctor, yo tengo artritis, esta pregunta viene de Chile, Valencia. Doctor, yo tengo artritis y me dan una inyección que se llama Simponi, que dice que me baja mucho la defensa. ¿Cree usted que soy candidata para esta vacuna? Claro que sí, porque si tiene las defensas bajas, obviamente que debe de protegerse para que no la vaya a atacar el virus. Mucho más que nadie más que debe de vacunarse. Sí debe de vacunarse. Ok, muy bien. Otra pregunta aquí. No quiero repetir las preguntas, así que por favor disculpen un momento. Bueno, te quedas con secuelas, este, entumida la nariz y la garganta irritada, ¿puedes ponerte la vacuna? Patricia García. Claro que sí, porque ya le llegó una vez, y qué tal si le llega uno de los variantes nuevos, o si regresa la enfermedad. O sea, raramente regresa, pero claro que sí, las secuelas, quiere decir que se dañó permanentemente esa parte del cuerpo, de la nariz o de lo que sea. Sin embargo, ya tuvo la infección y por qué no crear un poco más anticuerpos a que no se vaya a reinfectar. Ok. Tenemos otra pregunta aquí. Bueno, un comentario, este, ay, lo acabo de perder. Selena Huerta dice, excelente doctor Romero. Gracias, Selena Huerta. Gracias por el comentario y por su sintonía. Excelente información nos cuenta Latinidad Salinas. Muchas gracias. Dice Magna Hernández, doctor Romero, el programa muy informativo. Otra pregunta, y esto hablamos hace un ratito, este, ¿cuándo vamos a poder vacunarnos en general? Si puede, para las personas que quizás no vieron este programa desde su inicio, ¿qué nos puede repetir esa información? Sí, lo que tienen que hacer es acceder al Departamento de Salud del Condado de Monterrey, llamarles allí o visitar su website y ver cuándo está disponible la vacuna en King City. Cuando sale la vacuna en Monterrey, en Chomp, o cuándo hay aquí en Salinas. Los médicos no tenemos acceso a nada de esta información, más que la persona propia tiene que ir allí y buscar la información. Ok. En unos momentos vamos a mostrar esa gráfica en este programa donde van a ver el número del Condado de Monterrey. Ahí está, ahorita es el 755-4500, 755-4500. También la página web es monterreycountycovid.org. Realmente ahí es donde van a encontrar la información que necesitan. Y claro, cuando el Departamento de Salud del Condado de Monterrey tenga esa información, yo sé que el Hospital Salinas Valley Memorial y me imagino que los otros hospitales del Condado también van a difundir esa información. Es muy importante comunicar todo esto con el pueblo. Otras preguntas. ¿Puedo recibir la vacuna si me recuperé recientemente de la infección por COVID? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Creo que usted dijo tres meses. Tres meses si la persona recibió anticuerpos en tratamiento. Pero no meses, si tienen acceso a la vacuna, aunque sea recuperado recientemente, no importa. No hace daño. Al contrario, le aumenta las defensas en caso de que le regrese otra vez el virus. ¿Pueden las personas que tienen enfermedades como cáncer que están recibiendo quimioterapia o otra vez algún otro tipo de tratamiento recibir esta vacuna? No pueden, pero deben. O sea que esas personas están un poco más débiles y más en necesidad de ayuda por la vacuna. Claro que deben de vacunarse. Yo no conozco a ninguno de mis colegas oncólogos que me han dicho, no, 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 la persona que tiene cáncer del seno y tiene oncología, que no se vacune. No, no es cierto, que se vacunen todos. Que se vacunen todos. Muy buen consejo, doctor. Antes de concluir, si creen que tienen síntomas de COVID-19 y necesitan más información sobre lo que deben hacer, pueden llamar a nuestra línea directa de COVID. Ahí la están viendo en pantalla. El número es 755-0753. Nuestras enfermeras del Hospital Salinas Valley Memorial están contestando esas llamadas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hablan inglés y español. Repito, el número es 755-0753. Así que por favor llamen y después ahí ellos le van a decir qué es lo que deben de hacer. Si tienen que ir a ver a su médico, al hospital, si necesitan una prueba, dónde pueden ir, etc. Bueno, doctor Romero, mientras que el público en general sea vacunado y alcancemos lo que se conoce como inmunidad colectiva, ¿qué debemos seguir haciendo? Más que nada con las mascaritas, más que nada mantener la distancia social, más que nada lavarse una de las manos muchas, muchas veces. Me llegan seguido fotos de mis nietas en Los Ángeles y en San Francisco, que todos van a los parques a mecerse en los columpios, solitas y siempre con la máscara. Aunque no hay nadie cerca, no saben si alguien va a venir a un ladito a verla. Así que hay que mantener el espacio para que este virus no se brinque de una persona a otra. Así que por lo pronto en lo que tenemos más y más acceso a las vacunas, mantener la distancia. Esa de dos, como dice mi nieto, dos metros. Y eso es lo que hay que hacer, son dos mínimos de dos metros o seis pies y las mascarillas que hay montones por donde quiera. Y claro, si las usa uno y son de material, pues a lavarlas otra vez para que en caso de que se vayan a ir. Los lentes, ya que ahorita llega el solecito, son lentes para en caso de que alguien tose cerquita de uno. Y es lo que podemos hacer hasta que tengamos acceso a la vacuna. Y no reunirse con personas con quien usted no vive, no fiestas, no bailes, no nada de eso. Casi todos los que yo he visto de quejas de eso han sido personas que o han volado a algún sitio en un avión. Los médicos que yo conozco que se han enfermado, muchos han volado a alguna parte. Las personas sin haber volado tenían que reunirse. ¿Cómo iban a no celebrar Navidad? ¿Cómo no iban a celebrar el Día de los Reyes Magos? Tenían que reunirse. Y luego, ah, de repente empezaron a frotar los casos positivos. Claro, y por eso es que vimos esa gran ola o tsunami de casos. Exacto. Después de Thanksgiving y después de Navidad. Bueno, quiero darles las gracias a usted, Dr. Pablo Romero, por participar en este evento de Ask the Expert, nuestro experto este día. Este video permanecerá aquí en Facebook, así que por favor regálenos un like. Corran la voz, esta información puede salvar vidas. Por favor, compartan este video. Gracias por su sintonía, gracias a usted. Y este, soy Claudia Otero, hasta la próxima.